La verdad que lo que nosotros hicimos fue, en un trabajo que venimos haciendo durante los últimos dos años con todos los concesionarios, es entender cuáles son sus necesidades y también hacer el match con la gente que compra a través de nuestro sitio web. Lo que vemos es que no hay ferias de autos usados, en realidad hay muchas ventajas de comprarte un auto usado, hay financiamiento de por medio, tienes disponibilidad del auto en ese momento de poder llevártelo. Entonces nos dimos cuenta que había esa necesidad tanto por el lado del comprador como por la parte de los vendedores, así que nos planteamos hacerlo y ahí estamos. Nosotros nos habíamos planteado un objetivo en la parte de convocatoria a la cual hemos llegado, eso se ha trasladado también en objetivos de ventas para los concesionarios y también para los compradores. Hemos sido testigos de muy lindas historias, de gente que ha venido a comprar sus autos y se los ha llevado. Una compradora nos decía, vine en taxi, me llevo mi auto. Entonces todas esas lindas historias las hemos visto en esta primera feria y estamos seguros de que vamos a poder replicarlas de mejor forma en las próximas experiencias que nos hemos planteado tener también. Generalmente no se hacen tipo de ferias para autos usados. Y pienso que es una manera de poder marketear el auto que quieres vender de una manera rápida. Vine ayer, vi los vehículos y vine hoy a cerrar el contrato. Pero eso debería ser anualmente dos, tres ferias, para que la gente tenga más posibilidades de poder adquirir el carro que uno desea. Hoy día, en el segundo día, nos animamos a hacer la compra. Ayer ya habíamos venido y de verdad, excelente, de verdad, excelente que se junte este tipo de eventos. Sí, gracias al Facebook y a Todo Auto, que en verdad fue el que me informó sobre esta feria. Lo vi y ya vine directamente a ver el auto. Los concesionarios han empezado a dar mejores financiamientos para el tema de autos usados, que tienen un inventario con garantía. Está evolucionando y creemos que en esa línea, lógicamente, va a seguir creciendo para el próximo año. Amigos de Todo Auto, gracias por este tiempo que nos han estado apoyando en esta nueva etapa. Ya dos años de habernos lanzado en la parte de clasificados y hemos crecido enormemente de la mano de ustedes. Así que los invitamos a que sigan visitando nuestra página web.